... del arte, la belleza y la cultura de esa gran nación del lejano oriente Japón. Nuestro propósito es servir de vínculo y canal cultural entre los dos países y acercar al público passionero y chino-ateco para que contemplen esta maravillosa exposición la cual no dudo dejará en nuestras retinas el más vivido e impresionante recuerdo. Estos calendarios representan para la cultura japonesa un significado muy especial manifestación humana de sentimientos que con mucha naturalidad podemos comprender porque nuestro calendario maya también nos llena de orgullo pero ese orgullo de satisfacción porque nos identifica como parte del legado cultural de nuestros ancestros. De tal manera queremos que esta exposición de calendarios japoneses los aprecien, los admiren, los disfruten ya que esta exposición única es por primera vez que se presenta en esta ciudad y la cual hemos querido compartir con todos ustedes en nuestro bello terruño Patsum, Patsum de mis recuerdos. Queremos agradecer profundamente la dinámica coordinación con el profesor Armando Olcot, presidente de la Comisión de Cultura la Honorable Corporación Municipal y del señor alcalde de esta población. Asimismo agradecemos su amable asistencia y sea pues esta exposición un vínculo de hermanamiento entre Patsum y el bello pueblo japonés del cual debemos tomar modelos de vida y aprender mucho de él. Deseamos al honorable señor encargado de asuntos culturales de la Embajada de Japón en Guatemala y de Yuki Takaoka que al retornar de este placentero viaje lleve consigo el cálido recuerdo de una población hermana que no dice adiós sino un hasta pronto. Sobre todas estas palabras también queremos darle gracias a Dios por este hermanamiento y este intercambio cultural y pedimos a Dios su bendición para todos. A todos mil gracias por su asistencia, esperamos que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.